Aquí estamos los enfermeros del Estado de Carabobo marchando a la gobernación del Estado para exigirle al gobierno de Rafael Lacaba que escuche este petitorio. Queremos recuperar nuestros derechos que han sido vulnerados en los últimos años y por eso le decimos al gobierno regional que atienda a los enfermeros del Estado de Carabobo. Aquí estamos pidiendo derechos adquiridos como es la seguridad social, el bienestar para los jubilados la jubilación, lo que tiene que ver con la funeraria con el HCM, con los recursos que nos corresponden la meritocracia, queremos que regrese al gobierno regional por eso aquí estamos los enfermeros del Estado de Carabobo ¿Quiénes somos?